venga primera vez en este mapa viaje espacial o algo así pero lo malo es que salimos en última fila bueno pero no había que irse por el otro lado voy bastante mal voy por el lado que se van todas las casillas estas bastante bien a ver qué más hay pero que se va turnando a ver perfecto y esto me tiró en plancha nada en plancha no era este mapa parece largo además ahora venga que me succione esto y a dónde hay que ir a usted hacer lo que es esto y va cambiando de sentido joder a ver a ver que me voy a matar al final ahora venga perfecto y ya estamos o que es muy largo este mapa vale creo que estamos ya por el final esto madre mía este no gira vale es muy fácil entonces y aquí que hay que tirarse para arriba y ya está vale perfecto a ver a ver a ver a ver Gracias.